¿Otra vez me tengo que bañar con agua fría? Mi amor, de verdad, es un momento del día que me costó mucho llegar. O sea, el gesto pictórico es ahora. ¡Es uno y uno, señor! Uno y uno son mis huevos, Concheta. ¡Vete la tropa, boluga, dale! La tenés a Maya Cantarini, la rompe toda, ¿eh? Quiero que juntas traigan lo mejor de los dos mundos. ¿Qué dos mundos? El futuro y tu mundo, Pili. A mí se me complica porque me cuesta bastante, claro, decir. ¿Qué cosa? Lo que quiero, me cuesta. ¿Y qué querés? ¿No te das cuenta que sos patética? Sos grande para él, sos vieja, tenés 40 años. Si confías en mí, creo que te puedo ayudar. ¿Vos creés en la magia? Porque hice un ritual y me convertí en otra persona. ¡Vos no sabés con quién te metiste! Soy la persona más loca y más hija de puta del planeta. Perdóname, bomboncito. ¿Cómo agarro panamericano, sabés? Sí, dobla acá a la derecha y andate a la concha de tu hermana. Ella vino a ver a su amiga. Valeria, claro. Yo tengo un cartel en la frente que dice, boluda. No, yo ahí leo pelotudo. Te cagaste porque sos un nene de mamá y tu vieja te comió la cabeza con que yo no era la indicada. Pero si mi mamá te requería... ¿Qué me va a querer esa vieja chota? ¿Qué haces? ¡Está loca! ¿Querés tu celular? ¡Yes! ¡Ahí está! ¡Está loca! ¡Tengo sueño! ¡Eso es un sueño! ¡Qué haces! ¡Te volviste loca! ¡Re loca! ¡Y me vuelvo cada día más loca! ¿Qué haces dispuesta? ¡Cada día más loca! ¿Es que te reíces, juda? ¡No, la gorda! ¡Soy yo! ¡Perdóname! ¡Me olvidé la playa! ¡Spilber! ¡Fílmate esta! Re loca es un peligulón. Básicamente para mí es un día de furia hecho en comedia. Bueno, Pilar es mi personaje, le pasan todas. Es una chica que en algún momento tuvo un esplendor, pero poco a poco se fue apagando. Como que no está teniendo suerte, ¿viste cuando tenés una nube negra arriba tuyo? Después tiene un ex, que es el amor de su vida. Pero que nunca se animó a estar con ella porque su madre le comió la cabeza con que yo no era para él. Mi personaje se llama Pablo y es el ex novio. Y la contención que no le da a su actual pareja, ella recurre a él, ¿no? Y tienen como un buen diálogo, una buena amistad. Mi personaje es Javier, yo soy el marido de Natalia, es un pintor. Son una pareja que ha pasado el tiempo y se han convertido un poco más en dos hermanos tal vez que en una pareja. Y ella no se da cuenta y él la descuida mucho. Descuida cosas como es un pintor, entonces está muy concentrado en su proceso creativo y descuida muchísimo a la pareja. Mi personaje es Sofía, es la mujer del mejor amigo de la protagonista de Natera Eiro. Y nos estamos por casar y está un poco insoportable. Impone sus ideas, sus pensamientos de la forma que sea, no le importa lastimarte, hablarte mal o lo que fuera, porque todo lo que quiere lo consigue. Empieza la película con una pilar que le pone mucha garra, que le pone muchas expectativas a su vida, pero que está completamente desinflada porque algo se perdió. Que se tiene que conformar en el amor. Que tiene que siempre escuchar en las amistades y nunca ser escuchada. Valeria, te estoy hablando. Ay, te estoy escuchando, estoy mandando un mensajito. Puedo mandar un mensaje y escucharte, puedo hacer dos cosas a la vez todavía. Que tiene que pisar cabezas en el trabajo para conseguir el puesto que quiere. Bueno, en el medio de toda esta desesperación, que creo que nos pasa un poco a todos. Se encuentra con una persona muy especial, que es el personaje que interpreta a Ubarana. Mi alma no tiene límites. Señor, por favor, está bien. Señor, está bien. No, tranquila, era un saco viejo nomás, ¿no? Y mi personaje es un personaje que ella encuentra de pura casualidad, es un encuentro casual. Y es un personaje que es una especie de curador, de sanador. Genera ceremonias, rituales de sanación. Ya son libres. Ahora, cuando te lo ordene, vas a dejar caer el hígado y se va a llevar todo ese dolor que te causó esa relación. Las circunstancias hacen que ella haga un clic. Y ese clic es tan profundo que le remueve todo lo que es y lo que quiere ser. La cambia a ella, a su manera de ser, a su manera de expresarse con los demás. Entonces, a partir de ahí, la película empieza a ser ella diciéndole a todos, todo. Y tiene un desenlace trágico, tragicómico, porque estamos hablando de una comedia, pero es como un momento muy bisagra en la peli, porque ella se da cuenta que se fue al diablo y que ella no sabe cómo volver y cómo reconstruir las relaciones. ¡Ándate! Andate, andate de mi casa, andate, no te quiero ver más, no te conozco, no sé quién sos. Y la película habla de eso, de qué camino queremos tomar. Que siempre es el momento oportuno, por decir lo que sentís, pero que también las formas, el cariño, la ternura, porque la peli también es muy tierna, hace que uno pueda sobrellevar ciertas circunstancias que, si es literal, puede ser muy cruel. Bueno, Tino, para los amigos, Martino Saidelis, es un genio, es una gran persona, principalmente, y por ende, un excelente director. Mi objetivo con la película era tratar de ir por un tono de comedia muy real, principalmente para que el público se pueda identificar y pueda ver que esto le puede pasar a cualquier persona. ¿Ese es tu auto? Sí. ¿Por? Porque este es mi lugar. Es una persona absolutamente creativa, abierta. Él es muy divertido, tiene un humor muy fresco, se preocupa mucho por el bienestar del actor, que escucha mucho al actor. A mí me dejó proponer, trabajamos durante todo un año juntos, incluso en la adaptación del guión. Lo vi como muy sincero, muy honesto, muy claro en lo que quería. Intercambiamos opiniones, interpretaciones de la historia, de los personajes. Me pareció fantástico el trabajo con Martino, en el sentido de que él estaba todo el tiempo explorando, buscando a eso, a que las situaciones fueran verosímiles más allá del gag cómico. Mi amor, mi trabajo es así, a veces me pierdo lo que estoy sintiendo, mi trabajo es emocional, de verdad, no es como lo tuyo que vas ahí, ponés la queta, cobras un sueldo, es más emocional lo mío. Ahora hemos podido dialogar, trabajar muy, cuidando, ¿no? Fue un grupo de trabajo muy lindo. Martino tiene esa cosa, esa humildad como director, también de escuchar tus propuestas, de aceptarlas, de debatirlas, de charlarlo. Es alguien que siempre está de buen humor, siempre quiere una más. ¿Con? ¿Con usted? ¿Otú uno? Absolutamente detallista. Para mí es un amigo y es un gran director. Natalia realmente es una profesional de primer nivel. A cada situación lograba encontrarle un matiz diferente, que creo que en la película se nota mucho, que es encontrar su propia voz. ¡Col! ¡Súper! ¡Un aplauso para Natalia Moreno! ¡Bien! ¡Cállate, por favor! Escuchame una cosa. No, cállate vos. Él tendrá toda la paciencia para aguantar tus ataques adolescentes, pero a mí, la verdad, me dan toda la paja del mundo. Y el guión de esta película fue lo que más me sorprendió inicialmente, porque es buenísimo, es una muy buena comedia. Creo que es muy difícil encontrar una buena comedia, que a veces a la comedia se la subestima. Usted, usted, estoy a su merced, ¿qué hizo de este amor, amor? Y ahí llegamos porque llegaste y no teníamos más letras. No entiendo mi letra igual. Bueno, el guión lo trabajamos junto a Andrés Aloy. Él inició la escritura de este guión. Lo habremos escrito durante un año aproximadamente. Cuando un guión de comedia es muy bueno, hace que no tengas que hacer tanto para hacerte el gracioso. ¿Vos estás indispuesta? ¿Qué soy, la boluda que menstrua hoy? Laburo 28 horas al día, chabón, te cocino, te plancho, falta que te limpie el culo y la indispuesta soy yo. Bueno, no, pero es algo biológico, no te estoy culpando a vos. Una comedia bien escrita, bien pensada y con un tema y que se hace cargo del tema que está tratando. Te amo, te amo, te amo, te amo. El estilo de comedia fue variando bastante. Quería que los personajes hablen y vivan las situaciones de un modo muy real. Fuimos encontrándole el timing a la comedia. Nosotros sentimos que esta es una película bien argentina, tenía que tener ese color. ¿Qué haces acá? Pará, pará, amiga, acá daba mejor el plan, ¿entendés? ¿Cómo le vas a hacer una cosa así a una mujer? Pará, guacha, relajá, fue mi idea, quiero ser famoso. Pero también la pueden disfrutar en cualquier parte del mundo porque es universal la temática. ¿Pero qué hiciste? ¿Estás loca? ¿Y vos? ¿Quién te pensás que sos? Me tiraste un cigarrillo encendido, enfermo. Andá a lavarte las tetas, concheta. Si tenés más teta vos que yo. Ojito, que no me da miedo pegarle a una mujer. ¿Ah, sos machito? Sí. Y que las situaciones sean graciosas por sí o emotivas por sí, no por ponerle una sobrecarga, ¿no? Sino hacerlo como muy real, ¿no? Nati, que es la protagonista y lleva la película. Está muy, pero muy bien y muy graciosa. Pa, mamu, ¿con esas nalgas? ¿Qué? Con estas nalgas no haces nada, micropene. Y después de un elenco muy grande, donde hay muchos actores muy reconocidos, muy buenos actores. Todos me hicieron reír, todos tienen su momento. ¿Qué hace un meritorio? Mérito, no sé. Tiene mucho humor, la comedia, tiene mucho humor. Tiene situaciones muy, muy, muy divertidas. Y tiene un elenco fuerte, poderoso, de verdad, de buenos actores. ¿Y vos qué hacés acá? ¿Viniste a ver a tu amiga? Sí, viste, es el destino que nos une. ¿Y tu futura esposa se calmó o sigue rompiendo las pelotas? El elenco es un elencazo, empezando por Diego Torres. Valeria Lois, Hugo Arana, Jimena Cardi. La tenemos a Fernan Miraz, Carrara Gat, a Pilar Gamboa. Es un elencazo muy bueno, muy divertido y los mejores en la comedia. Ojalá que la gente que vaya al cine a ver la película se divierta tanto como nosotros nos divertimos cuando hicimos la película. La pasamos realmente muy bien. Seis semanas de filmación muy, muy divertidas. Para sentarse y no parar de reírte, de sentirte identificado. Y van a salir todos, además, cantando la canción emblema de Celeste Carvallo que nos hizo una versión especial para Reloca. Me vuelvo cada día más loca. Y así estamos todos, más locos que nunca. No me aguantan las personas que me apuran para caminar Si la calle está en la costa y para todos no hay lugar Que me aturda como si la calle tanto puro para llegar Es un círculo vistoso porque nadie sabe dónde va Nadie sabe dónde va Y me vuelvo cada día más loca Me vuelvo cada día más loca Sí, me vuelvo cada día Cada día más loca Lo que, lo que, lo que, lo que Hay una con la cruz y algoани ¡No!